Oye, tenemos otra premisa, veamos si es verdad o mentira. A usted seguramente le ha pasado, o tiene la duda tal vez. Ay, ay, ay. Oye, ¿el colon irritable puede provocar cáncer gástrico? ¿Gástrico? O cáncer de colon. Ni de colon tampoco. Ni gástrico de estomacal. No, te insisto. El síndrome intestino irritable, o como se llama también en medicina, que es la colopatía funcional, es una enfermedad en la que, como tú bien decías, Denante, si bien el diagnóstico se hace por descarte, eso te lleva necesariamente a tener todos los exámenes, tanto de imágenes de laboratorio, normales. Ya. ¿Y entonces qué es lo que falla? La motilidad del colon. ¿Qué es la motilidad? Cómo se mueve, cómo se contrae. El movimiento peristáltico. Exactamente. Ya. Exactamente. Que se produce, es un colon también, también llamado colon espástico, un colon que quiere decir que se contrae permanentemente y eso genera dolor. Ah, ok, perfecto. Y mucho dolor por lo demás. Mucho dolor. O sea, que en la superficie del colon no es que se inflama, no es que hay problemas de absorción. En absoluto. De hecho, si tú tomas un colon de una persona, un colon irritable, y por colonoscopía, o sea, mirando directamente la mucosa, tú le tomas biopsias, esas biopsias van a ser todas normales. Ah, perfecto. Entonces, descartado, no produce cáncer de colon, si evoluciona, y menos cáncer gástrico. Tenemos otro.